Mañana descanso, aquí nadie viene, nadie viene porque puede, así es, así es José Rito, así es Todas otras cosas que yo quiero, que yo quiero aclarar más que todo, es lo de Carlita, vaya Gracias a Dios, ella pues, ayer habló en el canal de Opinio Gómez, él le preguntó, él le preguntó a ella que iba a seguir adelante la pareja de esta persona, que es magnífico, ella dijo que sí, que la pareja está brotona sigue todavía, pues vamos a seguir ahí, dando lo mejor que se pueda, pues porque esto es lo que nuestros doctores, es lo que quieren, así es, desde que nosotros pues, le hacemos lo mejor que nosotros podemos darle, verdad, pues gracias a Dios, pues ella pues, habló con Opinio Gómez y le dijo, pues que sí, de que la pareja está brotona siempre sigue adelante, entonces vamos a tratar de la manera de seguir adelante, y pues darle lo mejor de lo mejor, tanto a ustedes, como a nuestros doctores, porque si no fueran ustedes los intermedios, por ellas, nosotros no fueran nada, entonces, muchas veces así pasa, sí, vamos a dar lo mejor de lo mejor que nosotros podamos darle para que ustedes, ustedes y ellos nos disfruten, porque esto es hecho para ustedes y para ellos, así es, así es, para que, para que lo vote y lo disfruten, ¿verdad?, porque esto se trata, de que los doctores, ustedes que son mis colegas, porque aquí estamos una sola línea, todos, así es, José Lito, sí, así es, José Lito Ponce, ahí aparece el canal, ahí está, suscríbanse a José Lito Ponce, para que lo apoyen ahí, que suba suscriptores, esto que nosotros hacemos es para ustedes y para los suscriptores, para que lo disfruten al canal, así es, ella, pues, no sé, ella, 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 pues, no sé que, no sé por qué se molestó, porque como, yo, yo, yo la vi, como que molesta, pero yo no me, no, no, no me explico por qué, si, a mí me extrañó cuando ella dijo en el video de que ya no iba a volver a bailar con usted ni con Cholata nunca, así dijo ella, mira, pero ayer, ayer sí, ayer que la entrevistó Hostilio Gómez y dijo que la pareja, sí, la pareja esta persona va adelante, ¿sabes por qué?, porque ella, en ningún momento, a los que tanto ella como a mí, no nos conviene que estemos a distanciarnos, así es Josélito, sí, porque sobre todo la amistad primero, la amistad primero, y después ya el baile y las cosas, pues, que uno no se entiende con otra persona, pues, hablando se entiende uno, ¿verdad? así es, así es, nada de andar enojando, haciéndose malas caras, sino que hablar para aclarar las cosas, y así, pues, seguir el baile Josélito, porque ustedes tienen muchas personas que los admiran y los apoyan a los dos, por ser la pareja sabrosona, oye, 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 por esto es que yo le digo a ella, no tomes esas decisiones, porque tú tomas esas decisiones, yo siempre voy a salir adelante, mi esposo, mi tele, tú piensas ver, que ni yo ni vos puedes marcar a los estudiados, sí, porque todos los lectores de todo el mundo los ven, ¿verdad?, yo le digo ayer con Asilio, y le digo de que no, que la pareja sabrosona, que no es contigo, pues, que bueno, Asilito, me alegro por eso, sí, todo y cuando, sí, todo y cuando, pues, las cosas te hagan bien, pues, yo estoy con ella, así es, porque yo desde ahora que yo bailo con ella, yo ya tengo tiempo de bailar con ella, sí, yo sé que tiene años de bailar con Carlita, bueno, pues, desde que empezamos a venir, de ir al parque San José, para irse a las paredes de las personas con ella, y esta bonita, pues, todo ha funcionado, ha funcionado bien, pero, el detalle es que ella, pues, ha tenido un cambio bien, sí, usted le nota un cambio diferente, ya no es la misma que antes, no, pues, sí, pero, 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 después dice que siempre, siempre se dan estos casos, pero, pero estamos siempre, tanto, como le, como le digo, pues, este, tratando la manera de, de hacer las cosas bien, pues, sí, de esto, de eso se trata, de hacer las cosas bien, ahora, ella dijo que no, que siempre sigue, la parte de esta persona, pues, pero, sea, porque esto es lo que yo quiero para ella, ¿sí, la sabe por qué? ella tiene que estar bien, como te lo dije yo, delante del señor Gómez, esto va a ser algo, y tenerlo por seguro, quien se ha sacado delante, el señor Gómez, sí o no, sí, me dijo ella, ¿por qué? porque lo reconoce, ¿sí es? Ah, eso, sí, eso es lo más importante, que las personas reconozcan, ajá, y sean agradecidas, José López, ¿sí? ¿sí? ¿por qué? eso se trata, pues, sí, porque las personas no quieren ver peleas entre ustedes, quieren ver baile, quieren ver que anden contentos, sí, ¿usted se acuerda cuando Carlita no estuvo, cómo preguntaban por ella? ajá, vaya, ahora que está de regreso, las personas de los suscriptores no quieren ver, que ustedes estén enojados, sino que los quieren ver juntos, así, sí, así que, pues, que siga la fiesta, José Lito, a echarle ganas, y a seguir bailando, vamos con todo, mire, a Carlita a veces le molesta, dice las críticas, sí, pero no hay que hacerle caso a las críticas, porque hay críticas buenas y críticas malas, no hay nadie a quien nos critique, José Lito, hasta nosotros como youtuberos nos critican, acá todo, acá todo, entonces, el consejo, el consejo para Carlita, es que no le hagas caso a las críticas malas, sino que se agarren solamente a las críticas buenas para ella, y que sea feliz, y que siga la fiesta, gracias, así que, esto es lo que yo quería traer con ustedes, para que ya, gracias a Dios, porque, ella pues tomó, esa decisión, que sigamos adelante, yo le digo, yo estoy un montón de veces, yo le digo, le he hecho a ella yo, cuando me vea aquí, otra amiga bailando, no hay gente, no tienes por qué hacerlo, somos compañeros de baile, y bueno, pero ella lo dijo, le dijo a ella, que ella no se molestaba por eso, y no, Guadalupe, uno conoce, vela, yo, yo le noté a ella, que estaba bastante molesta, porque bailé, pero ella, pero ella a mil, hasta aquí a 100 mil, por un lado, pero ustedes como, como amigos, como amigos que son, eso no debe de afectar, en la amistad que tienen, eso no, porque, acuérdense que aquí todos bailan, y bailan con quien quiere bailar, por ejemplo, si usted quiere bailar con la muchacha, y la muchacha con usted, no tiene por qué la otra molestarse, porque, no pasa nada, ¿verdad? No, todo bien, la gente, este es lo bueno, porque, bueno, pues, el cariño que yo le tengo a ella, pues, porque yo, yo la aprecio mucho, porque en realidad, no es de ahora que la conozco, sino que ya, como le dije, en el, en el, en el interior, ella, en el interior, yo le dije, yo, yo, yo la aprecio mucho, la quiero mucho, porque, bueno, pues, hemos pasado, algo bien, porque, ahí bailando con ella, pues, a veces, ella también, me pesta, los besos, mira, una vez, acá no está preguntando, aquí cayó, y yo, allá estaba con una amiga, allá en el hospital, y en el hospital, estábamos comiendo, y me habitaba, entonces, ahí estuve con ella, así es, de que esto se trata, que cuando uno, cuando uno, da la amistad, tiene que salir del, del corazón, así es, 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 porque yo, yo, como se llama, yo, cuando le daba estas cosas, ella, que le daba estas cosas, de la desinencia, yo nunca he estado, lejos de ella, yo siempre estaba ahí, pendiente, y eso lo mira Carlita, eso ella lo sabe, eso lo sabe Carlita, que usted siempre está ahí, claro que sí, ella todo lo sabe, ella está de San José, por eso, Josélito, como le digo, la amistad, tiene que seguir, no tiene que, enojarse por nada, y seguir bailando, y que siga la fiesta, así es, hasta acá, le desgaste los zapatos, porque así es, Josélito, diga ahí, este, cuál es su canal de YouTube, para que se suscriban a su canal, mi canal este, aparece en YouTube, de Josélito Ponce, Josélito Ponce, allá aparece Josélito Ponce, ahí me, denme el like, para que me apoyen, ahí está, voy a seguir adelante, escribir un video bonito, para que los vean, y los disfruten, porque este es el chistazo, para ustedes, y para ustedes chistleros, porque ustedes, estos videos, que nosotros hacemos aquí, es para que los disfruten, y los gusten, sí, así es, bueno, pues cualquier persona, o suscriptor, que desea ayudar a Josélito, Josélito acá, nos va a regalar su número, ¿verdad Josélito? Para que, este, alguna persona, buen corazón, que le quiera mandar una ayudita, ahí está, 503, 7812, 873, perdón, repitiendo, 503, 7812, 8167, 8167, al final, bueno, ahí está el número, Josélito, cualquier cosa, que ustedes den, apoyarlo, él, este, muy agradecido, con ustedes, por eso, así que, ahí les dejo el número, muchas gracias, por todo el apoyo, que nos dan, y no se olviden, suscribirse al canal, de Josélito Ponce, ahí está, bueno Josélito, nos despedimos, bueno, bendiciones, bendiciones, de Lupita, que yo me aguarde, y me las cuide, y siempre, pues, la saquen adelante, así como hasta ahora estamos, estamos, muy felices, de ver, que usted esté bien, gracias Josélito, y Valmore, está bien, pues para mí, ustedes son mi familia, muchas gracias Josélito, porque aquí estamos, todos, una sola familia, entre todos, así es, de verdad, es que me alegro, y que Dios me lo guarde, me lo bendiga, y me lo cubre, con su sangre preciosa, para que podamos seguir adelante, así es, igualmente Josélito, ustedes, su familia,